Puedes confiar en el Señor, que Él te va a cuidar Puedes confiar en el Señor, que Él te va a cuidar Si el sol llega a oscurecer y no brilla más Igual confío en el Señor, que Él me va a cuidar Puedo descansar, puedo descansar Que una mansión, Cristo me dará Si el sol llega a oscurecer y no brilla más Igual confío en el Señor, que Él me va a cuidar Gracias por ver el video